La lluvia Lentamente a tu paso tormenta Silencio que se rompe con sutil naturaleza Voy encendiendo luces por la casa La vida sucediendo y todo pasa Como pasa a un olor Me sabe con descaro y se me sube a la cabeza Me rindo ante su mano mientras pienso en cómo besa Intuyo lo que viene y lo que queda Trazando coordenadas imperfectas Buscándonos Pídeme lo que tú quieras Sácame de esta duda Pídeme la tentación cuando estemos a oscuras Pídeme el diario de mi piel Pídeme lo que jamás se ve Pídeme, 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 pídeme Las trampas de mi mente dibujándome un camino Me siento un pasajero marcha atrás con su destino Tenemos tanta paz como maneras Son restos del deseo que nos lleva Siempre dejándonos Pídeme lo que tú quieras Sácame de esta duda Pídeme la tentación cuando estemos a oscuras Pídeme el diario de mi piel Pídeme lo que jamás se ve Pídeme, 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 pídeme Pídeme el diario de mi piel Pídeme lo que jamás se ve Pídeme, 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 pídeme Pídeme el diario de mi piel Pídeme lo que jamás se ve Pídeme, 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 pídeme ¡Gracias!